Bienvenidos amigos, gracias por darle like a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. El defensa y capitán de la selección sub-20 de Honduras, Aaron Zuniga, viajó a los Estados Unidos para realizar una prueba con el Chicago Fire de la MLS. Después de haber sido observado durante el premundial sub-20 y gracias a su buen rendimiento, el club de la MLS se habría interesado en ficharlo. El catracho de 18 años deberá entrenar y demostrar sus aptitudes y tendrá hasta el 18 de agosto para lograr su objetivo. Por su parte, el técnico del Real España Héctor Vargas manifestó que Zuniga es uno de los jugadores a los que les daría oportunidad en el equipo catedrático, pero esto dependerá si logra o no pasar la prueba y quedarse en Estados Unidos. Los lobos de la UPN exportarán a su primer canterano rumbo al extranjero. Se trata de Jeremy Rodas, defensor central que también destacó en el premundial sub-20 con la selección catracha de Honduras. Viajará a los Estados Unidos para unirse al Minnesota United, club donde ya militan dos catrachos. El zaguero de 18 años irá cedido a préstamo al conjunto filial de la MLS, confirmado por el mismo futbolista en un programa deportivo de Radio América. Jeremy Rodas aún no debuta de forma profesional en la Liga Nacional de Honduras y solo está a la espera de su permiso de trabajo para marcharse. Rodas en un principio jugará en la filial del equipo en la MLS Next Pro. Sin embargo, podrá tener acceso a entrenar e incluso jugar con el primer equipo, esto dependiendo de su rendimiento. El diario AS de España destacó al jugador que es considerado el más valioso de la Liga Nacional de Honduras. En el balompié catracho existen jugadores de gran nivel que con su experiencia le dan un plus a la liga. También hay elementos jóvenes con un interesante potencial y cuyas carreras podrían continuar fuera de Honduras. Pero entre toda la liga hondureña, ¿quién es el jugador con más valor? De acuerdo con el sitio especializado Transfer Market, Denil Maldonado es el futbolista que actualmente cuenta con mayor valor en el mercado de la Liga Nacional de Honduras. Su valor en el mercado actual es de 464 mil dólares, cifra que podría elevarse si sus actuaciones son mejores torneo tras torneo. ¿Quién es Denil Maldonado? Se desempeña como defensa central. Tiene 24 años de edad y nació en Tegucigal, Ponduras. Denil Maldonado defiende actualmente los colores del Motagua, pero anteriormente tuvo experiencia en la Liga MX con el Club Pachuca y en Chile con el Everton. Destacó el importante medio internacional sobre el catracho Denil Maldonado. Roger Espinosa, uno de los pocos jugadores hondureños que pueden presumir una carrera extensa en un club del extranjero, además de ser bimundialista con la selección catracha y también ganar un título importante en Europa. En una entrevista con la periodista Carla López, el mediocampista describió algunos aspectos fundamentales en su carrera, destacando el sueño que le falta cumplir en el fútbol hondureño. Jugar con el platense de Puerto Cortés. Lugar favorito en Honduras, Roger. Puerto Cortés. Ganar la FA Cup significó. El mundo para mí. El estadio olímpico representa. Monumento para Honduras. Jugar un mundial con Honduras fue. Un sueño hecho realidad. Lo que más extrañas de vestir la camiseta de la selección nacional. Las emociones y el orgullo que se siente con la camisa. Vestir la camiseta de platense sería. Un sueño hecho realidad. Los casos de jugadores novedosos en la primera división de Honduras parece no detenerse, tras lo sucedido con Francisco Martínez llegando al maratón. Y en esta ocasión, le toca el turno al autodenominado Cristiano Ronaldo hondureño. Y en uno de sus videos de TikTok, Roger Casalekno apareció vistiendo la camisa de la Real Sociedad de Tocoa. Y dejó entrever que podría fichar por el equipo de la primera división de Honduras. Bomba en el departamento de Colón. CR7 Catracho vinculado con el Real Sociedad de Tocoa Colón. El gigante de la One. Pues gracias a Dios eso se rumora y la verdad que quiero fichar ahí en la primera división porque la primera división es otro nivel y esperamos que este fichaje sea oficial de todos los canales de vuelta porque sigamos en serio. Primera división es otro nivel y apoyen a la Real Sociedad y apoyen a Ronaldo Hondureño. ¡Sí! Amigos, muchas gracias por ver nuestros videos. Recuerden suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, darle like y dejarnos en un comentario su opinión sobre los temas mencionados en este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!